Y de otra parte, la Corte Suprema de Justicia condenó a seis años y cinco meses de prisión al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, por exigir dinero para el trámite de una tutela. Según la sala de juzgamiento, el exmagistrado habría exigido dinero para fallar a favor una tutela que presentó Fidu Petrol. El alto tribunal le dio plena credibilidad al testimonio del abogado Víctor Pacheco, quien aseguró que en una reunión con Pretel se habría acordado el pago de 500 millones de pesos para el trámite de la tutela. Pese a que el exmagistrado fue condenado por el delito de concusión, la Corte no ordenó su captura, puesto que desde un principio no se dictó medida de aseguramiento en su contra. La orden de detención solo podrá hacerse efectiva cuando la sentencia quede en firme, es decir, cuando la sala penal de la Corte Suprema falle en segunda instancia. Esta noche, en un comunicado, el abogado Abelardo de la Espriella, defensor de Pretel, anunció que apelará a la decisión.